Este que se mandó y después volvió a decir, mil dólares porque le pasó algo a la tablet. No. Sí, te lo juro. O sea, sobraban mil dólares. No, por eso, porque le pasó algo a la tablet. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues al parecer el día de ayer, mientras hacían el súper, pues la jefa cometió un error, o más bien fue un error del sistema de la tablet, que no les contabilizó bien todo el presupuesto y les quedaban mil dólares. Entonces, comenta Mariana que el día de hoy llegó demasiado tarde la despensa, hasta apenas están cocinando por eso, porque no había comida. Y pues Mariana dice que es culpa de la jefa que ya no la manda a tiempo. Y dice Lupillo, es que ustedes se tardaron mucho en realizar la compra y por eso es que hoy la mandaron tarde. Mariana contestó que no, que fue culpa de la tablet, que de hecho ya habían hecho la compra, se mandó, le dieron la tablet a la jefa. Momentos después, más bien como una hora después, hora y media, le regresó la tablet a la jefa y les dijo que había fallado la tablet y que aún les quedaban mil pesos de presupuesto, bueno mil dólares. A lo que los famosos volvieron a hacer la compra y por eso es que se aplazó más. Pero comenta Mariana que no fue por culpa de ellos, sino fue culpa de que la tablet se descompuso, literal fue culpa de la producción. Pero bueno, déjame saber qué opinas de esto en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. 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 Gracias.